Dios les bendiga pueblo, Dios les bendiga Dios, Dios les bendiga más, amén, gloria a Jesús. No voy a preguntar en esta hora cuantos han venido listos, porque yo sé que todos hemos venido listos en esta noche para adorar y bendecir en nombre del Señor, amén. Gloria a Jesús, dice su palabra en Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todos mis seres, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, amén. Gloria a Jesús, vamos a comenzar en esta hora cantando al Señor Santo de Israel, amén. Gloria a Jesús, oh te bendecimos Señor en esta hora, bendice alabado sea en nombre de Jesús. Oh gracias Señor, todo el día Padre que tú nos has venido a poder estar. Elante de tu presencia para adelante, el santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. El santo de Israel está aquí, gloria a Jesús. Te alabaré, oh Señor Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré con todo mi corazón Por todas las poderosas que alabarían Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré con todo mi corazón Por todas las poderosas que alabarían Te alabaré con todo mi corazón 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 Y cantando y cantando, te alabaré Cantando y cantando, te alabaré Te alabaré, oh Señor 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 Conmigo, alabare los de Dios Con mis manos y con mis pies Alabare los de Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Cantando y cantando te alabare! 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 ¡Cantando y cantando te alabare ¡Cantando y cantando te alabare! ¡Excito mi amor! ¡Cantando y cantando boyz El Espíritu de Dios me ha hecho libertad Con el Señor Jesucristo de Dios El Espíritu de Dios me ha dado libertad, sin tu gracia me puedo buscar, sin tu gracia me puedo buscar, sin tu gracia me puedo buscar. El Espíritu de la Baja es un nivel El Espíritu de la Baja es un nivel En su presencia de su amor En su presencia de los corazones Por la libertad de la Baja es un nivel En su presencia de la Baja es un nivel En su presencia de la Baja es un nivel En su presencia de los corazones 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 El Espíritu de Dios se ha hecho libre El Espíritu de Dios se ha dado libertad En tu presencia me puedo gozar Y en tu presencia me puedo gozar Conocer esta verdad, si me ha vuelto a vivir mal Conocer esta verdad, si me ha vuelto a vivir mal En tu presencia me puedo gozar Conocer esta verdad, si me ha vuelto a vivir mal En tu presencia me puedo gozar Te voy a volver a vivir mal En tu presencia me puedo gozar En tu presencia me puedo gozar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar Ya una cosa que viví la vida sudecir, me puedo ser regolos y armar ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Me sirve la verdad, me sirve la verdad Por ti, por ti, por ti Tú eres santo, tú eres santo Gracias, Señor, mi alma te agrae Y me sirve la verdad, me sirve la verdad Por ti, por ti, por ti, por ti Tú eres santo, tú eres santo, Señor Gracias, Señor, mi alma te agrae Y me sirve la verdad Porque tú eres santo, sólo tú eres santo, Señor Y me sirve la verdad, me sirve la verdad Y me sirve la verdad, me sirve la verdad Tú eres santo, santo mi Señor Oh, oh 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 En este lugar Te amas, te alabas Y te exaltas, Madre Gracias, Señor Por tu presencia en este lugar Y se fue la gloria Y la honra Por los siglos de los siglos Gracias, Señor Jesús Cuando se ha gozado Durante el nombre del Señor Gloria a Jesús Porque Él es santo Amén A Él se fue la gloria Y la honra Y así vamos a dar a mi hermano Que sea procediendo con el servicio Dios les bendiga Gloria a Jesús Gloria a Jesús